tu cómic teca digital hablemos de cómics y manga hoy en tu cómic teca digital laborágine de jose ustacio ribera jose ustacio ribera fue un escritor colombiano autor de la novela laborágine su única novela publicada en 1924 y considerada un clásico de la literatura hispanoamericana jose ustacio ribera logró en esta narración contar una historia que involucrara las fronteras de colombia con perú ecuador y venezuela en plena época del auge de la extracción y comercialización del caucho y con original expresión supo plasmar a través de la tragedia de arturo cova la exacerbada lucha del hombre con la naturaleza inspirada en un relato que hoy era de labios de luis franco zapata en orocue en 1918 sobre el viaje que lo llevó con alicia hernández a establecerse en el corazón de la selva ninguna obra anterior a la vorágine había logrado reflejar la extensión pavorosa de la selva amazónica la selva del caucho a la que el protagonista y narrador arturo cova se precipita para escapar a sus deberes sociales en compañía de alicia una pequeña burguesa arrancada por él de su mundo familiar más por capricho que por pasión los acontecimientos que le suceden a arturo cova y a sus compañeros hacen pensar en los esfuerzos de individuos que como si estuvieran en arenas movedizas se agitan para librarse de ellas y por su mismo esfuerzo terminan hundiéndose más rápidamente y en efecto la selva terminará tragándose con cierto ímpetu de venganza a la sociedad que la maltrata en este texto célebre de la modernidad literaria colombiana daremos un vistazo a lo peor de la naturaleza humana y su capacidad de generar horror además acompañado por las ilustraciones de josé luis jiménez con guión adaptado de óscar pantoja esta versión de la vorágine en formato novela gráfica fue publicada desde el 2016 hasta el 2018 y dividida en cuatro partes hace parte de resplandor editorial al ser una novela gráfica de la novela original hay ciertas licencias narrativas que para nada perjudican o desvían la atención del lector por el contrario le brindan la fuerza visual que requiere una novela de estas características además la decisión de dividirla en cuatro partes favorece la posibilidad de quedar atrapados sin salida en su lectura de la vorágine tenemos serie producida en 1990 por rcn y ahora con novela gráfica podríamos decir que nos queda faltando una película adaptada de una de las novelas más importantes de la literatura colombiana e hispanoamericana no dejes de revivir este clásico ahora como novela gráfica y disponible en el catálogo físico de la biblioteca pública y parque cultural devorarango hasta un próximo recomendado en tu cómic teca digital y Gracias por ver el video.